Estoy grabando, te voy a ponerle un pulido aquí Espérate, ¿qué te hago yo grabando? ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Soy L. Loca y... Corta ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Es Paul Ferrer Pero oye, me están quitando el canal poco a poco, ¿eh? Muy buenas chicos, soy Paul Ferrer y hoy tenéis otro nuevo... Eso es, otro nuevo vídeo del canal Hoy vamos a hacer una cosa, una nueva sección en el canal Que se va a llamar analizando letras de canciones o letras de trap, ¿vale? Todavía no tengo claro el nombre, pero en principio va a ser eso, ¿vale? Yo quiero hacer un apunte y es que yo no escucho esa música Yo escucho Stoppa, Melendi, Despistado yo Despistado está ella, chico Pues lo que hemos hecho chicos, os voy a comentar fácilmente En nuestro Instagram, ¿vale? El mío es este, ¿vale? Está ahí Hemos puesto en Stories donde hemos dicho que nos digan en plan canciones de trap y tal Y vamos a analizar la letra los dos Este es el Instagram de Elena, lo dejamos por aquí Y el mío es este, así que lo dejo en la descripción por si nos queréis seguir o algo, ¿vale? Vale, necesito, por favor, estoy aquí con Elena, Elena ¡Ey! Necesitamos que nos digáis canciones de trap que sean así más dulces Pues ya hemos hecho el Stories y ahora vamos a esperar un poquillo hasta que la gente nos diga algunas canciones y demás De todas formas, si vosotros tenéis pensado alguna canción o algo, dejadla aquí por si hacemos una segunda parte Vale, y si lo apoyáis mucho, la segunda parte lo voy a hacer con mi madre No sé, si te ha gustado este vídeo, deja un like y ya está Y si veo que hay muchos likes, lo haré con mi madre Mira, nada de likes, ¿qué coño? Coge y suscríbete Si este hombre llega a un millón Si llega a seis millones Si llega a seis millones, le rapa la cabeza y se queda calvo Imagínatelo No, no, a ver ¡Mira de Dios! Polito, eres calvo Un millón en un mes Bueno, un mes Es imposible Bueno Escúchame, un millón, te lo juro tú, voy a hablar con quien sea ¡Ja, ja, ja! ¡Ve a hablar con YouTube de España! ¡Y quieres interrumpo! Que si tiene mucho apoyo, muchos likes y os suscribís un montón de personas Hago este vídeo con mi madre Seguro que lo va a flipar porque mi madre estas cosas no puede con ellas Porque mi madre está acostumbrada a joder la música de su tiempo de Comi, 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 mi Pues vale, chavales, vamos a esperar cinco minutitos Y vamos a ver las respuestas que nos habéis dejado en Instagram Y vamos a ver las letras de las canciones Unos momentos después Vale, chavales, pues aquí tenemos la lista que nos habéis pasado Aquí tenemos un par de canciones Y vamos a analizar un poquillo a fondo cada una de las canciones Vamos a dejar un rato de cada estrofa De cada algún verso que nos llame la atención Y lo vamos a analizar, ¿vale? Madre mía, que bien me expreso, por favor Gustavo, de favor, de qué La primera se llama Yeezy Y es una canción de Anuel Vamos a ver de qué trata esto Porque Yeezy son una marca de zapatos, creo yo ¿Y Yeezy son una marca de zapatos? Sí, joder, estás perdidísima esta niña, ¿eh? La maldad se nota en la cara La nalga de Sofía Vergara Le di siete mil pa' que se me operara Gustavo Adolfo Becker, 1923, como Mike Esta es la letra de la primera canción Y solo es el principio Yo, ¿cómo escucháis estas cosas? Seguimos ¿Qué cosas más modernas? Pero sí, esta parece mi madre ya diciendo Esta es mi época Yo no escucho Analicemos, analicemos El diablo mujer Tú Pónteme en cuatro, bebé Que te lo voy a meter Yo evoco de Ina Mi p***a es fina Tú Hija de p***a Mi p***a tú Como la felina Yo te lo meto en el jet Como en un bote En la playa Como Rafael Amaya Cristóbal Colón Cuando pisa Te imaginas Tú te trepas encima de mí Y yo adentro de ti Te toque el punto G Baby, ponte la jiz y la jiz y mamame el bicho en el Panamera ¿Qué es tú te trepas? ¿Que te pones encima de mí? ¿Y por qué es el trepa encima de ti? ¿Por qué te hace así? ¿Qué piensas de esta letra? De la letra actual y concisa Que nos ha regalado aquí nuestro escritor Y profeta y Anuel Conocido en las viejas escuelas De escritura clásica Por sus versos tan iluminadores Como los que vemos ahora mismo Me gusta más que Mozart Mozart, otro grande, otro genio ¿Lo estamos analizando? Son estrofas en consonante Y rima asonante Con 14 versos en cada sílaba De hecho, me parece que hay más oraciones que frases Frases hay pocas Porque hay muchas comas No hay puntos Comer es el bicho en el Panamera Me ha salido de Me encanta el reloj cuando se ríe Que se ríe en silencio En Clasito no molestas ¿Se puede estar muriendo o riendo? Una de dos Paró para reírse Traducción, por favor, aquí Esta es la primera ¿Qué impresión te ha dado esta canción? Así de entrada De entrada a esto que estamos analizando ¿Ya? Vale Vale ¿Que tú eres el sujeto? La segunda Pero te toco el punto G Entonces es un sujeto Omitido Omitido O Ometido O Ometido A saber por qué Puto G Prendelo Gótalo Puta Mira como el keo lo disfruta Y a cuatro Prendelo Gózalo Estos son los versos de este increíble escritor Poeta De nuestro siglo XXI En el cual nos intenta reflejar Como la persona Se siente un poco Oprimida Sexualmente Sexualmente Hablando un poco De la profesión De algunas muchachas Ponte a cuatro Bájalo Y chupa Ponte a cuatro Bájalo Y chupa Bum Cuéntame Por favor Dime sinceramente Que te parecen Estos versos Que acabas de ver En esta canción 32 segundos de canción Es que no se que comentar Ponte a cuatro Cuatro Es un número bonito Con un 6 y un 4 La cara a tu retrato ¿Qué piensas De estos 32 segundos Que acabamos de ver De este vídeo? Pues me parece Súper asqueroso O sea Me dice un tío eso Y le digo ¡Ay! Ven aquí el mozo Que te corto la pichada ¿Qué te corto? Youtube por favor Nosotros estamos analizando Los versos de las letras De los escritores Actualmente Por favor No nos desmonetices El vídeo por favor Tú pon el patito El que hace Poeta Mi diablita Ella se pone Por lo gráfica En la intimidad Mi diablita Ella se pone Por lo gráfica En la intimidad Pero yo lo que no entiendo Es por qué salen días Con las chicas Y operas Tanto os juro Es que asco Que pongan hombres cachondos ahí Hombres cachondos y fuertes Sí Su marido no la valora Y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando Con mi pistola Y conmigo ya siempre se moja Entiendo 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 Que la pistola Es de agua Se vuelve Pues digo yo Que a lo mejor Cuando te disparas Yo lo dejo caer ahí Y ya A lo mejor Un día De fiesta O me lo encuentro Y digo oye Perdona Lo de la pistola Era porque Porque tienes una pistola De agua No Tu hombre te ama Pero tú le eres infiel Eso es mentira Siempre es al revés Siempre son los tíos No 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 Perdona Perdona Tampoco es así ¿No crees que a lo mejor Esta frase incita A normalizar el hecho De que se pongan los cuernos Y todo eso? Hoy en día ¿Está tan normalizado eso? O sea Cuando alguien te pone No No Pero está Yo soy así Yo soy así No Tú no Tú no Ah Vale Muchas gracias En mis tiempos mozos Cuando alguien te ponía el cuerno Le cortaba la picha Y ahora no Ahora le perdonas Y dices Ah te quiero cariño No pasa nada No Te han dado 20 No pasa nada No sé Yo creo que es lo que El punto de vista Que quiere hacer ver ¿No? O sea Que quiere normalizar el hecho De los cuernos Y además No veo nada bien Eso de poner los cuernos Yo creo que si estás con alguien Es porque quieres Y porque le quieres Y si no No estás Y punto Exactamente Pero es lo que digo O sea Ahora mismo El 90% de mis amigos Le ponen los cuernos A su novia Ojo que aquí hay confesión Ahora mismo Mira Y digo Tampoco hay que ponerles De un lado y de otro Yo creo que a lo mejor Puede ser la sociedad No los chicos O las chicas Yo creo que si es Es por igual No es verdad Es verdad Hay muchas chicas O sea Igual Si estoy con alguien Es porque le quiero Por eso estoy soltera Porque quiere a la comida A la cama Una cama que te recibe A las 7 de la mañana Después de haber vuelto de fiesta Es a fixa a las 7 de la mañana Cuando vuelves de fiesta Otro amor incondicional Que una pizza Y esta es Drakukeo De Kikeo Me lo habéis pedido Muchísima gente En mi Instagram Así que vamos a analizar La letra de esto Y lo que dice Este artista En auge Español Que conocemos muchos Por sus grandes obras Como Lollipop O como sus grandes obras Como No me sepan canciones Como Drakukeo ¿Vale? Vamos a ello Ahora vamos al siguiente Pero se lo voy a decir una cosa Tú Tú que estás viendo esto Suscríbete al canal Porque si quieres Una segunda parte Basta de brotar Las demás que se vienen Porque hemos visto Unas cuantas Pero hay muchas más tochas Así que simplemente Tú que estás viendo esto Para el vídeo Suscríbete Dale a like Y seguimos con el vídeo Un taladrador Le meto el dedo Dice por favor La caliento Soy un radiador Si no tienes los 18 Esos cárcel No, no, no Uy Uy Qué joven fue Lo más te he dicho Changer completa los 18 Tienes premio Toma huevo Tío Si ayer cumpliste los 18 Tienes premio Toma huevo Góngora Un escritor brillante Te has quedado pilladísima Tío Como que toma huevo Pero de corral No Lo otro Tío Aaaaa Pito Hostia Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú Que te pica a ti No, no, no A ver A ver Te has venido arriba Porque me ha asustado un huevo Toma huevo Aaaaa Aaaaa Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Qué piensas de esto? Lo mozó lo hago en mi tiempo No, pero ahora en serio No voy a decir Lo de que es una canción Bueno, son canciones Super machistas Y todo eso Porque es que Lo típico que dice todo el mundo ¡Hala, qué machista! ¡Ay, la canción! Pero Es que es machista Es que es machista No sé Yo creo que iba a ser Una frase Todo serio ahí A ver, yo creo que esta canción Kikeo se ha venido muy arriba Y se ha pasado un poco O sea Es que, tío Me quiero sin palabras Te lo juro Y mira que yo nunca me quedo callada Ni nada Ya no es que sea machista Que también Pero es que es una canción Tío, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y lo peor de todo En plan ¿Cómo a la gente le gusta esto? En plan Toma ya, toma huevos Toma huevos Toma huevos Como mucho por el ritmo ¿Sabes? Yo creo que las canciones De hoy en día Se basan mucho por el ritmo Una buena base Creo que hace mucho en la canción Joder, las letras También podrían currársela Un poco más De cara a que La gente no No tenga esa Gerga Bueno, así decirlo, ¿no? De hablar de esa forma O algo así Cuando nos paramos a pensar En la letra Decimos ¿Qué es esto, tío? Estás bien arribísima Chau, eso es aquí el vídeo de hoy Si queréis una segunda parte Y demás O analizar más canciones Dejádmelo en los comentarios Y apoyar mucho este vídeo Con un buen like Y si no estás suscrito Suscríbete al canal Yo quiero decir Que quiero leer muchos comentarios En tal Elena, Elena Puta ama Elena, Elena Pues eso Si queréis más vídeos con Elena También dadle like Mucho apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre, chicos Hasta luego, familia Joder, ya está Vale Tú, qué calor hace aquí Los focos Madre mía Tú, tú, tú Pero flipas, ¿va? Sí, escúchame El que quedó ese Se hace va a muerte, ¿eh? Pero mazo Tú, es que la letra esa Es un vídeo fuerte Pero yo no entiendo Porque la gente escucha eso Esto lo digo un serio Bueno, yo lo he cortado, niños Espérate Voy a cortar